El motivo real de esta rueda de prensa no es otro que poner en valor el trabajo realizado por el equipo de Gobierno en nuestro ayuntamiento. Quiero poner de manifiesto que en tan solo dos meses se ha sacado con una votación favorable del Pleno la partida para invertir los remanentes de tesorería para gastos generales en el ayuntamiento de Linares. Como hemos podido comprobar, insisto, en tan solo dos meses y medio se ha conseguido redirigir al final y dar solución a distintas necesidades de la ciudad con la inversión de dichos remanentes. Estamos hablando de que se están utilizando en esta primera fase más de tres millones de euros que deben de ser ejecutados antes del 31 de diciembre y que repercuten directamente en Linares. Como bien establecía mi compañera Paqui, nosotros no vamos a hacer la rueda de prensa a nivel técnico, sino que vamos a hablar a nivel político y orgánico desde el Partido Socialista en relación con estos remanentes. Pero sí que vamos a entrar, antes de explicar un poco a nivel político, a definir cómo líneas de actuación que se están utilizando por medio de los remanentes las siguientes. En relación con los barrios, se ha dotado con un millón cien mil euros para dar respuesta a las necesidades de los mismos y, además, al arreglo de edificios de titularidad municipal en 40.000 euros. En relación con los colegios, para su mantenimiento y adecuación, se destinarán 150.000 euros directamente por medio de estos remanentes. Para el mantenimiento de infraestructuras municipales, se dota con 370.000 euros. Tenemos que decir también que hay que dotar a policía local, para temas de vehículos y de equipos de comunicación, para lo que se aplicará a 155.000 euros. Hay una cosa muy importante y es la revisión de nuestro PGO. Pensemos que nuestro PGO está realizado en el año 1996. Desde entonces, hasta el día de hoy, hemos tenido actualizaciones parciales. Nunca ha habido una actualización completa, con lo cual está desactualizado. Pero es que, además, tenemos que adaptarlo a la normativa vigente. Es decir, que tenemos que adaptarlo a la lista, a la nueva ley. Para ello, ¿qué se hace? Pues, por medio de esta inversión de remanentes, se dota para la modificación del PGO con 68.750 euros. También tenemos un plan de pavimentación con un millón y medio de euros, en el que ya, ahora más adelante, entraré a profundizar. También nos encontramos con una mejora de parques infantiles con 70.000 euros. Hay que decir que queda pendiente otro segundo proyecto de remanentes, que se realizará a partir del mes de octubre. En definitiva, ¿con qué es lo que nos encontramos? Pues, nos encontramos con un trabajo realizado por este equipo de Gobierno en dos meses y medio, frente a los más de 730 días que ha estado presente el anterior equipo de Gobierno y que no se han realizado. ¿Y por qué se justifica esto? Pues, se justifica ante la necesidad de suplementar partidas de presupuestos en más de dos millones de euros para el gasto corriente, simplemente porque no estaban reguladas. Es decir, ha habido que hacer un esfuerzo en estos últimos meses del año para regular estas partidas. Y, además, son totalmente necesarias para el correcto desarrollo económico de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque es muy necesario y totalmente imprescindible que exista un proyecto económico que haga que Linares pueda funcionar hasta la finalización del año. Sin ello, sería inviable. Por poner algunos ejemplos que sean un poco más cercanos y más clarificadores, vamos a pensar, pensemos, por ejemplo, que Linares, como decía, se va a realizar, gracias a la inversión de los remanentes, un plan de pavimentación y de asfaltado. Este plan de pavimentación y de asfaltado es el mayor realizado en nuestra ciudad. Para que tengáis claro, os doy un dato. Concretamente, es como si multiplicáramos por 15 lo que había presupuestado para dicha actuación. Y, pese a las críticas, eso sí que quería dejarlo claro, que se obtienen por parte de la oposición. Dicho proyecto está totalmente amparado en el informe de viabilidad realizado por los técnicos del área. ¿Qué quiere decir esto? El proyecto no está hecho a la ligera. Al final, está amparado totalmente en un informe de viabilidad que da el visto bueno a dicho proyecto. Por otro lado, ¿con qué nos encontramos? Pues, nos encontramos con que, por medio de estos remanentes, se interviene en algo que es necesario y que no estaba previsto. Y es el vestuario de protección civil, de policía local y de bomberos. Además, como ya os indicaba anteriormente, en relación con los vehículos y los equipos de comunicación. Igualmente, se realiza una gran inversión, por medio de los remanentes, de la utilización de estos remanentes, en la cultura de nuestra ciudad. ¿Qué importante es la cultura de nuestra ciudad? No podemos dejarla desamparada. ¿Cómo se va a realizar esta inversión? Pues, se va a realizar por medio de distintos programas a dicha área. Ahora sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, porque creo que este tema es un tema importante y que no se había tenido en cuenta. Es algo que no estaba previsto y entendemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque toca de lleno a nuestros niños y a nuestras niñas. Y es que se ha tenido que ampliar la dotación de combustible para calefacciones de nuestros centros docentes. No estaba previsto a la altura de año que estamos, no estaba previsto. Y, a mi entender, ¿qué es lo que denota realmente? Pues, denota el estado de las cuentas del anterior Gobierno. No podemos olvidar tampoco los patrocinios a nuestro deporte, que pueden realizarse, como no puede ser de otra forma, por medio de la meritada modificación. Igualmente, se va a invertir, por parte de los remanentes, en hacer reformas más que necesarias en las sedes de las asociaciones. Más que necesarias, como digo, pero además de más que necesarias, que habían sido solicitadas por las mismas. Al final, ¿qué nos encontramos con todo lo que estoy contando? Pues, como podemos ver, con la aplicación de los remanentes se está poniendo e invirtiendo en Linares el dinero que teníamos en nuestras arcas municipales. Dinero que, por ende, pertenece a Linares y a los linarenses. Y, con lo que es lógico, que deba de revertir en la ciudad. Por ese motivo, pasa a estar en la ciudad y a estar en sus barrios y en manos de los linarenses, por medio de esta inversión de remanentes. Sí que me gustaría incidir, llegado a este momento, en algo muy lógico, que entendemos lógico, por parte del Partido Socialista de Linares. Y es que entendemos que tenemos que admitir crítica. Y está bien que admitamos crítica. Pero entendemos que las críticas que hagan la oposición deben de ser de índole constructiva. Siempre. Todas las críticas que se hagan a este equipo de Gobierno deben de ser de índole constructiva. ¿Por qué? Puesto que, al final, la razón final de cualquier equipo de Gobierno es que realizar todo trabajo vaya encaminado en buscar el beneficio de nuestra ciudad y la mejora en nuestra ciudad. Con lo cual, siempre hay que sumar. Además, se me viene a la cabeza, y recuerdo una frase que decía mucho el equipo anterior, el equipo de Gobierno anterior, y era que nos dejen trabajar. Por eso pedimos nosotros desde el Partido Socialista que nos dejen trabajar y que todas las críticas sean constructivas. Además, quería acabar, finalizar esta intervención diciendo que, desde que el Partido Socialista forma parte o conforma parte de este equipo de Gobierno de nuestro ayuntamiento, de nuestro consistorio, está intentando, por todas las formas posibles, dar solución a toda la problemática trasladada desde la ciudadanía. Desde el movimiento asociativo, desde los barrios, desde el resto de entidades. Lo que estamos haciendo en todo momento, y sin lugar a dudas, es intentar dar solución. Y sigo pensando, sigo insistiendo y sigo diciendo que esta va a ser la tónica habitual que vaya a encontrar con este equipo de Gobierno. Trabajar. Nada más. Me gustaría hacer mención, porque creo que se adecua mucho a la pregunta, y es un refrán, y es que el hombre propone y Dios dispone. Creo que se adecua mucho a la pregunta, porque os lo voy a explicar. Cuando el Partido Socialista entra a formar parte del equipo de Gobierno, se encuentra con un Estado en el ayuntamiento que desconocía, quizás por el ocultismo con el que se estaba tratando todo desde el ayuntamiento, desde el anterior equipo de Gobierno. Entonces, cuando se encuentra con el Estado, este Estado en el ayuntamiento, se ve la inviabilidad de realizar el presupuesto. Ojo, presupuesto que ya venía trabajado desde hace meses, porque nosotros desde el Partido Socialista, desde los grupos de trabajo y desde la orgánica se había trabajado. Con lo cual, se ve imposible realizar un presupuesto viable y aceptable para la ciudad. Pero, además, es público y notorio, porque ya ha salido en distintas intervenciones, tanto por los concejales de nuestro consistorio como por el alcalde, que este hecho es directamente relacionado con la realización de más de 30.000 operaciones dentro del ayuntamiento que hacen inviable totalmente la correcta elaboración de un presupuesto. Pero tenemos que incidir ante dicha inviabilidad en lo que se está haciendo ahora. Es decir, cuando el Partido Socialista y el equipo de Gobierno en concreto se encuentran con esta inviabilidad de realizar un presupuesto, se ponen manos a la obra y empiezan a trabajar para subsanar la situación por medio de este proyecto económico que haga posible que Linares llegue con buen fin a final de año, a final del 2022. Y lo hace por medio de esta inversión de remanentes. Insisto, se va a intentar por todos los medios, por parte de este equipo de Gobierno, que no quede ningún proyecto que se haya propuesto parado. Se va a intentar por todos los medios. Y esa va a ser la tónica de actuación. En octubre se plantea la segunda fase de remanentes. Hay que tener en cuenta que todos los remanentes tienen que acabar antes del... Vamos, tenemos que tenerlo iniciado ante el 39. Pues la opinión, o la he dicho antes o la comentaba mientras realizaba la primera intervención. La opinión es que el dinero que está en las arcas municipales tiene que ser gastado y tiene que revertir directamente a nuestra ciudad, indudablemente. Con lo cual no se está ahorcando el ayuntamiento. Se le está dando a Linares lo que es de Linares.